Pero también hay otro tema que tiene que ver, como ustedes lo ven en las imágenes, con las barreras de seguridad que no cumplen con el estándar de la zona de la región ornamental, donde no ejercieron resistencia alguna a la caída precisamente de este bus a estos 8 metros. Y además otra de las indicaciones que está llevando adelante precisamente la ciudad de Carabineros es la velocidad que podría haber alcanzado y también la edad del conductor que recordemos está cerca de los 80 años. Vamos a escuchar las indicaciones precisamente de los vecinos del sector que nos cuentan un poco el comportamiento de estos micro buses que transitan desde San Fernando hasta Chimbarongo. Usted se veía allí hace rato porque las micros corrían con los pasajeros y de Chimbarongo a San Fernando se paraba 15 minutos, imagínese. O sea, ya esto en cualquier momento corría. Este puente igual es peligroso porque es muy angosto. El accidente probablemente fue que haya sido que el caballero se, a lo mejor, se escandiló. Es multifactorial. Aquí hay varias situaciones. El diseño vial, las características propias de quien conduce, las condiciones de quien conduce, las condiciones mecánicas de la máquina. Hay varios aspectos que van a ser abordados convenientemente y tratados convenientemente desde el punto de vista técnico y científico por personas nuevas. Ahí vemos que hay varios factores que confluyen entonces en este accidente. Es posible y se presume el exceso de velocidad, las barreras, el estado en que venía el conductor. Si de alguna manera, y también decían algunas personas, que muchos conductores hacen carrera para lograr tener pasajeros para ir a esos diferentes lugares. Ese es un sector bastante complicado y los voy a llevar a recordar un hecho porque en el sector del puente Tinguirica, ya en el año 2006, se murieron 26 personas luego que un bus turbús cayera al lecho del río. Las imágenes las recordamos y es precisamente a 200 metros donde fue este accidente. Este accidente fue en la ruta I-90 del puente Tinguirica y este que estamos viendo en pantalla fue en la ruta 5 Sur, también el puente Tinguirica que está a solo 200 metros de ese lugar. Ahí también se debatió y se conversó respecto del rol de las barreras de seguridad y si es que también los conductores venían atentos al manejo.